El sol se despertó de madrugada cuando la luna se acurrucaba. El sol la besó tierno en los labios. La luna se durmió entre sus brazos y vio que en la luna ya se dormía y se fue asomando. Muy perezoso para ir encendiendo las lámparas del día. Y la luna seguramente lo soñaría. Enamorada y él pasaría pendiente todo el día. Un eterno romance de tiempo y estaciones Un amor que no conoce, que no conoce ni engaños, ni traiciones Y la luna seguramente lo soñaría. Enamorada y él pasaría pendiente todo el día. Y la luna seguramente lo soñaría. Enamorada y él pasaría pendiente todo el día. Un eterno romance de tiempo y estaciones Un amor que no conoce, que no conoce ni engaños, ni traiciones. Un amor que no conoce. Gracias.